¿Qué hay amigos de YouTube? Hoy les traigo la aplicación Tappet. Vamos con el vídeo. Con esta aplicación llamada Tappet lo que vamos a poder hacer es crear distintos wallpapers a nuestro gusto. Así que vamos con la aplicación. Una vez que ingresamos, veremos que está la aplicación así. Ahora, si nosotros queremos seguir cambiando los colores, tenemos que deslizar el dedo simplemente así. Y seguirá cambiando los colores manteniendo la misma figura. Ahora, si a nosotros nos gustó los colores y lo que queremos hacer es cambiarle el diseño, hacemos el dedo para el otro lado. Y ahí lo que iremos haciendo es cambiar el diseño manteniendo los mismos colores. Ahora, si nosotros queremos otro diseño distinto, deslizamos el dedo de arriba para abajo. Y ahí iremos retrocediendo a los diseños que hemos visto. Ahora, si a nosotros no nos gustó el diseño y lo queremos aplicar, simplemente tendremos que tocar acá donde está el botón de OK. Ahora, si nosotros lo aplicamos, directamente nos mostrará cómo ha quedado nuestro escritorio. Ahora, volviendo a la aplicación, lo que nosotros podemos hacer también es, si queremos, vamos a guardar, tocando en el disquete aquí arriba. Vamos a ver a qué fondo está guardado. Podemos poner me gusta o simplemente no me gusta. Ahora, si nosotros vamos en la opción de aquí al costado, para desplegar el menú, tendremos el historial, en el cual nos mostrará los fondos que hemos aplicado. Tenemos la opción de me gusta, que acá están todos los fondos que nosotros les hemos dado me gusta, o sea que nos ha gustado, los no me gusta. Tenemos los fondos guardados, los que hemos descargado. Los compartidos, los cuales hemos enviado a nuestros amigos, que en este momento no tengo ninguno porque no los compartí. Tenemos la opción de patrones, que acá podemos seleccionar el nivel de frecuencia que queremos que nos aparezcan los distintos diseños. Y hay algunos que son premium, por eso no me aparecen. Tenemos colores, la frecuencia con la cual queremos que vayan apareciendo también los colores, que esto lo podemos personalizar a nuestro gusto. Y ahora nos queda solamente ver el apartado de ajustes. Acá hay una opción, la primera de todo arriba, con la cual si está activado lo que hará es, tras el intervalo de un determinado tiempo que nosotros lo podemos ir configurando, ya sea desde un minuto hasta semanalmente, que vaya intercalando los fondos, o sea vaya automáticamente cambiando el fondo. Que nosotros esto lo podemos ir configurando como nosotros querramos. Y acá podemos poner que vaya aleatoriamente, lo que vaya a tardar la transición de un fondo a otro. Y acá abajo si queremos que soporte la rotación de pantalla o no. O sea, si nosotros queremos cuando giremos el celular que el fondo de pantalla también gire. En mi caso no es importante así que creo que no. Ahora, una opción que tiene que está buena, es para equipos que son de gama baja, que son medio lentos, lo que podemos hacer acá en más ajustes, tenemos la opción de poner que el fondo que nosotros apliquemos sea de baja resolución, o sea que no sea de alta resolución, que nos haga pesado. Nosotros lo podemos poner acá, entonces el fondo se bajará un poco la resolución sin deformarse, o sea no queda feo, pero le baja un poco la resolución. Así que esta sería la resolución para los equipos antiguos. Así que bueno amigos, esto ha sido un repaso rápido de la aplicación Tappet. Espero que lo utilicen, porque está buena. Aparte no ocupa mucho espacio ni nada, y es una opción para ir cambiando todo el tiempo sus fondos de pantalla, sin ir descargando muchas aplicaciones. Así que amigos, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.